Yo demando a la autoridad contar con asesores de mayor nivel, de mayor capacidad y poder disponer recursos económicos para contar con los mejores abogados en nuestra universidad y no tener un abogado que esté divagando por ahí. Lo mismo que demandaba la anterior autoridad también, un equipo de prensa mucho más completo. Teníamos un equipo de prensa con gente que no tenía una interrelación con ustedes, sino que con aquellos que cobraban demasiado para disimular la decadencia universitaria. Hoy yo demando un equipo de prensa con el colega que tenemos, con mayor presencia de hombres de prensa que tengan capacidad de poder estar en contacto con el estudiante, con el administrativo, con el docente y con la población y principalmente con ustedes para poder ver cómo avanza una universidad, cómo se moderniza la San Antonio Abad del Pusco. ¿Cuál es la razón que aduce la autoridad universitaria para que suceda esto con estos 60 docentes? Se han puesto al concreto, al camino que dice la ley universitaria y esto le hemos explicado. Ya está en el Congreso de la República una petición firmada por congresistas para derogar el inciso D respecto al artículo que habla sobre los 70 años. Hay otras universidades que en sus estatutos han puesto que ese inciso D se deja sin efecto hasta que el Congreso resuelva y la autoridad se pone en una postura en la cual debería, ante haber extendido todo esto en el estatuto, saber retirar a los docentes y administrativos de la universidad y no retirarlos en una condición tajante, es decir, a partir de este momento ya no hay nadie de ustedes. Se van y están fuera, váyanse a su casa. Hay académicos con muchísimo nivel que no podemos darnos el lujo de desperdiciarlos. Esto es maltratar realmente y esto es no velar por el interés de una universidad que durante más de 30, 40 años ha tenido un conjunto de académicos que han ido avanzando en el conocimiento. Podemos hacer esto en otras instancias, pero en la universidad hay académicos con investigadores, hay académicos que escriben libros, etcétera, y que aportan. Que va a ser cuando la universidad quiera, por ejemplo, que en un semestre esté el premio literario Vargas Llosa en la universidad, porque es mayor de 70 años y no puede aportar nada a la universidad peruana bajo esta ley. Esto es una injusticia en todo caso, general. Me parece que son grandes errores que hay que seguir luchando en el Congreso de la República para la reforma final de esta ley. Son 70... ¿Cuántos son los docentes? 64 docentes y administrativos, bueno, los administrativos los sacan cada rato sin ninguna otra razón más que cumplir con la ley de trabajo.